Soy Evelin Plaza, soy docente de primera infancia del Colegio Instituto Superior Cooperativo. Chicos, el motivo de este vídeo es para enviarles a todos un saludo muy fraternal, espero que todos se encuentren con bien y deseándoles muchos éxitos, bendiciones y la mejor energía para la situación en la que nos estamos enfrentando. También quisiera compartirles un cuento muy especial del escritor Pablo Sacristán, el cuento se llama Las Interminables Obras de Ratón Baila. Ratón Baila estaba en problemas, 50 parejitas de ratones habían fundado la ciudad y vivían en 50 preciosas casitas, pero con el tiempo las casitas habían quedado pequeñas, acumulaban recuerdos de viajes, nacían pequeños ratoncitos o simplemente se volvían más gorditos y llegaba el momento de tomar una decisión, o hacían la casa más grande o cada uno tendría que irse a una nueva casita y empezar de cero por separado. Pero lo de hacer la casa más grande parecía imposible, en cuando comenzaban las obras todo se llenaba de polvo y suciedad, no había sitio para nada y la casa resultaba aún peor que la que tenían. Ninguna parejita ratones era capaz de aguantar aquello por mucho tiempo y por eso terminaban abandonando su casa en obras. Así fue como Ratón Baila empezó a parecer un pueblo fantasma lleno de casas vacías a medio arreglar. Solo los locos de los ratones seguían de obras, ellos fueron de los primeros sin comenzarlas y nunca las habían terminado. Es más, desde afuera su casa parecía la peor, siempre rodeada de telas, escombros y suciedad, tan horrible era que sus vecinos les aconsejaban. Deberían dejarlo ya y reconocer que esa casa no tiene arreglo, con lo fácil que sería empezar cada uno en su nueva casita. Y la verdad es que los ratones estaban hartos de horas y ni siquiera sabían si las acabarían algún día. Cuando no faltaba una cosa, faltaba la otra, pero aquella era su casita en la que habían vivido tantas cosas juntos y no querían renunciar a ella tan fácilmente. Pronto la suya se convirtió en la única casa habitada entre tantos fantasmales y casas abandonadas. Aquella zona de la ciudad no tardó en ser olvidada y con ella los ratones hasta que, tiempo después, la pequeña los ratizón alertó a todos. ¿Has visto esa casa tan increíble que hay al otro lado de la colina? Es lo más rato chupiritano del mundo. Se refería, por supuesto, a la casa de los ratones, quienes por fin habían conseguido terminar las obras. Su casa era espectacular, más allá de los sueños de cualquier pareja de ratones, y los ratones se veían los más felices de los habitantes de Ratonvale. Llegaron a ser muy conocidos y queridos en la ciudad, pues su casa siempre tenía el sitio perfecto para cualquier fiesta o celebración. Años más tarde, muchos comentaban la suerte de los ratones por aquella casa, y sólo los que conocían la historia respondían. La verdad es que lo suyo no tuvo nada que ver con la suerte, sino con algo mucho más simple, tener mucha confianza y paciencia, para acabar lo que todos los demás dejamos a la mitad. Esa es la historia de la ciudad de Ratonvale, trae una enseñanza muy especial, que es que a pesar de la crisis en la que nosotros, digamos, en ciertos momentos nos vemos enfrentados, debemos de resistir, debemos de mantener ese positivismo y no rendirnos tan fácil a esos retos que la vida nos pone. Entonces, vemos que a pesar de todo eso, ellos continuaron con sus proyectos, con sus sueños, y tuvieron un fruto muy satisfactorio. Entonces, chicos, eso es todo, espero que todos se encuentren muy bien, los felicito, han estado trabajando muy bien, hemos tenido un trabajo en equipo excelente. Chao, chicos.